Hola, bienvenido a Arsis Tech Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar Docker para compilar. Lo primero, importante, este curso aplica básicamente a lenguajes que separan el entorno de ejecución del entorno de desarrollo. Lenguajes como pueden ser C++, OC, Java, C Sharp y parecidos, en los cuales es necesario utilizar un compilador para transformar el código fuente a código ejecutable. En estos lenguajes, generalmente, el desarrollador debe instalarse el SDK, mientras que en las máquinas donde se van a ejecutar los programas compilados se requiere el entorno de ejecución. Por supuesto, el entorno de ejecución es mucho más liviano, ya que sólo contiene las librerías y lo mínimo necesario para poder ejecutar el código compilado, mientras que el SDK contiene todas las herramientas de desarrollo, compiladores, etcétera, que el desarrollador puede necesitar. En estos lenguajes siempre tenemos el paso de compilar antes de poder ejecutar. Necesitamos pasar del código fuente a un binario ejecutable, y este paso es lo que llamamos el paso de compilación. Observa que esto no es así en todos los lenguajes. Por ejemplo, en Node.js, el entorno de compilación y el entorno de ejecución es realmente el mismo, porque requieres Node y utilizas tanto Node para desarrollo como Node para ejecutar el código final, ya que estos lenguajes no tienen esta separación entre compilar y ejecutar, sino que, básicamente, el paso de compilar y ejecutar va todo junto en el mismo entorno. Lo dicho, este vídeo afecta a los lenguajes que tienen clara esta separación. También, un aviso, es que yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo, un Hello World, tal cual, y lo voy a hacer en .NET. Lo importante no es que aprendas los comandos en .NET, ni mucho menos, esto no va de .NET. Lo importante es que veas cómo podemos utilizar Docker dentro de este contexto. Así pues, vamos allá. Vamos a ver cómo compilar con Docker, cuál es la estrategia que vamos a seguir en este vídeo. Luego, en el vídeo siguiente, vamos a hablar de una estrategia distinta. Pero centrémonos paso a paso. Vamos a empezar por lo más sencillo, compilar utilizando Docker. Vamos a utilizar una imagen de Docker del SDK correspondiente. Lo que no queremos es tener que instalar en nuestra máquina de desarrollador todas las herramientas de desarrollo. Vamos a utilizar una imagen de Docker que nos provea de estas herramientas de desarrollo. Y luego, vamos a utilizar volúmenes para compartir el código fuente y luego el código compilado resultante. Todo esto puede parecer un poco complicado, pero si te parece, lo vemos en una pequeña demostración. En mi caso, voy a partir de este código. Estoy en un directorio donde básicamente tengo este fichero que contiene este código, que lo único que hará será crear un ejecutable que va a mostrar Hello World por pantalla. La intención es compilar, generar este ejecutable, tener este ejecutable en mi máquina sin necesidad de tener que tener instaladas las herramientas de .NET en local. Lo primero que necesitamos es la imagen del SDK. Por suerte, en este caso, tenemos imágenes oficiales del SDK de .NET y vamos a utilizar, por lo tanto, esta imagen, que es la imagen que provee, en este caso, la propia Microsoft, que es el entorno de desarrollo oficial. Vamos a ejecutar el comando docker-pool para obtener esta imagen en nuestra máquina. Recuerda que eso solo tienes que hacerlo una vez. Consiste en descargarse el binario de la imagen a nuestra máquina para poder crear contenedores del SDK. Perfecto, tengo la imagen descargada. Lo puedo verificar con el comando docker-images y me dice que efectivamente la imagen del SDK la tengo descargada en mi máquina. Ya puedo empezar el siguiente punto, que es crear un contenedor del SDK y compartir el código fuente que tengo en local con el contenedor utilizando un volumen. Vamos a ejecutar este comando. Vamos a explicarlo brevemente, a pesar de que más o menos ya lo has ido viendo en vídeos anteriores. Por un lado, aquí creamos este volumen, mapeo el directorio actual, el directorio en el que estoy yo, que contiene el código fuente, a un directorio barra code en el contenedor. Menos it es para enlazar el terminal de mi máquina al terminal del contenedor. Luego, el nombre de la imagen que quiero ejecutar. Y finalmente, el comando que quiero ejecutar dentro del contenedor. Esto es porque voy a ejecutar un shell dentro del contenedor, en este caso sh. Ejecuto, me enlaza mi terminal al terminal del shell del contenedor, pero ahora estoy dentro del contenedor y tengo acceso a las herramientas de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer va a ser situarnos en el directorio code. Ahora estoy en el directorio code del contenedor y aquí dentro tengo efectivamente mi código, porque el directorio code del contenedor es realmente el directorio de mi máquina local. Y ahora ya puedo construir una imagen utilizando, por ejemplo, .NET Build. Ejecuto este comando. Este comando pertenece al SDK y lo puedo ejecutar porque estoy dentro del contenedor del SDK. Utilizar el contenedor me evita tener que instalar todas las herramientas en local. Al cabo de un rato, ha compilado. Y si ahora listo los ficheros que tengo, veo que me aparecen el directorio BIN y el directorio OBJ. En este caso concreto, el directorio OBJ son archivos temporales. El ejecutable final lo tengo en BIN. En este punto, el contenedor ya ha terminado su trabajo, puede ejecutar el comando exit. Lo que va a ocurrir cuando ejecute el comando exit es que va a terminar el shell, el sh. El sh era el proceso inicial del contenedor y, por lo tanto, el contenedor va a dejar de estar en ejecución. Vuelvo a mi terminal. Si hago un Docker PS, no veo nada. Docker PS menos A sí que me muestra que el contenedor acaba de terminar. Hace estos escasos 7 segundos. Pero lo interesante es que ahora en mi máquina tengo este directorio BIN y este directorio OBJ. Me voy al directorio BIN. Tengo otro directorio de DEBUG. Esto es simplemente porque he compilado en modo DEBUG. Dentro tengo el directorio NET 8.0 y aquí dentro sí tengo ya mi ejecutable. De hecho, yo podría ejecutar el HELLOW WORLD NET. Vamos a ejecutarlo. Invocamos el HELLOW WORLD NET y aquí nos aparece el HELLOW WORLD. Y ese HELLOW WORLD NET ya es un ejecutable compilado. Vamos ahora a borrar este ejecutable que hemos generado. Así pues, vamos a eliminar el directorio BIN y vamos a eliminar el directorio OBJ. Te quiero mostrar una pequeña fricción y algo que nos va a servir para que veas lo que comentamos de que Docker Desktop utiliza una máquina virtual y ejecuta contenedores Linux a pesar de estar en Windows. Este terminal que tengo abierto es un terminal Linux. Desde mi terminal Linux yo he ejecutado el contenedor del SDK, he montado el directorio con el código fuente, me ha generado el ejecutable que era un Linux y lo he podido ejecutar. Pero yo estoy en una máquina Windows, tengo Docker Desktop y puedo hacer lo mismo pero desde un terminal Windows. Vamos a verlo. Ahora estoy en un terminal Windows, esto es PowerShell, pero estoy en el directorio donde tengo el mismo código fuente que tenía antes y voy a ejecutar exactamente la misma imagen. Voy a ejecutar el mismo contenedor que hemos ejecutado antes. Ahora estoy dentro de mi contenedor, pero esto es Docker Desktop. Y Docker Desktop me ha ejecutado este contenedor realmente utilizando la WSL, que es una máquina virtual muy optimizada que tiene Windows para ejecutar procesos de Linux. Ahora lo que voy a hacer me va a ser situar exactamente en el directorio code. Tengo lo mismo que teníamos antes y voy a ejecutar el mismo .NET Build. El proceso ha terminado y al igual que antes me habrá generado unos binarios dentro del directorio BIN. Salimos del contenedor y volvemos a mi terminal de Windows donde puedes ver que tengo efectivamente el directorio BIN de bug.net80 al igual que antes y dentro tengo los distintos ejecutables y entre ellos el ejecutable HelloWorldNet. Pero observa que este es un ejecutable, no es un HelloWorldNet.exe, es un ejecutable de Linux. Y si lo intento ejecutar no ocurre nada porque Windows me dice que no sabe con qué aplicación tiene que abrir este fichero porque no lo interpreta como un ejecutable. Y esto es debido a que el contenedor de .NET que se ha ejecutado es un contenedor de Linux. Y por lo tanto cuando yo he compilado, cuando he realizado el comando .NET Build, me ha generado los binarios Linux. Esta es una pequeña fricción que podemos tener en Docker Desktop. ¿Cuál sería la solución en este caso? Bien, la solución en este caso concreto de Windows sería utilizar el contenedor del SDK de .NET de Windows que existe también. Microsoft nos provee imágenes del SDK tanto para Linux como para Windows y debería utilizar Docker en modo contenedores Windows. Para pasar a modo contenedores Windows en Docker, debemos irnos al menú contextual de Docker y marcar la opción Switch to Windows Containers. Y esto nos va a poner Docker en modo contenedores Windows. Voy a efectuar esta opción. Al cabo de un rato, Docker nos indica que ya ha hecho el cambio. Ahora voy a ejecutar el nuevo comando Docker Images y observa que ahora no tengo ninguna imagen. Antes tenía la imagen del SDK de .NET y ahora ninguna. ¿Por qué es eso? Pues porque ahora estoy en Docker, contenedores para Windows, y no tengo ninguna imagen de Windows descargada. Debería descargarme la imagen del SDK de Windows y realizar el mismo proceso y entonces me generaría un binario de Windows. Vamos a verificarlo. He descargado la imagen del SDK en su versión de Windows. Observa que el nombre es distinto al que teníamos en Linux. Y ahora vamos a repetir el ejercicio, es decir, vamos a crear un contenedor y vamos a compilar. Observa el comando docker run. Es equivalente al que hicimos en Linux, salvo que obviamente cambiamos la ruta en el contenedor. Ahora es c2.code en formato Windows, porque ahora estoy ejecutando un contenedor Windows. Y el shell también es distinto. No puedo ejecutar barra bin barra sh porque este es un shell de Linux. Así que ejecuto cvd. Esto va a poner en marcha el contenedor y va a enlazar mi terminal al terminal del contenedor. Ahora estoy dentro del contenedor, me voy al directorio code y al igual que antes ejecutamos .NET build. Hemos terminado de compilar, salimos, la instrucción exit mata el shell, salimos de nuevo a mi shell de PowerShell y si ahora listo los ficheros, tengo al igual que antes el directorio bin, me sitúo en él, directorio debug, net 8.0 y ahora, a diferencia de antes, sí que tenemos un hello world.exe que sí que puedo ejecutar. Y ahí está mi hello world ahora en formato Windows, porque ahora lo he generado a partir de un contenedor de Windows. Esto es todo. En este vídeo hemos visto cómo puedes utilizar Docker para compilar tus proyectos sin necesidad de tener el SDK instalado localmente en la máquina.